Mi nombre es Fernando Zacarías y hoy en el espacio de Educación Vial vamos a hablar sobre frenado seguro. En primer lugar tenemos que tener en cuenta qué tipo de vehículos manejamos como para poder ver qué acción vamos a tomar al momento de que se nos cruza algún imprevisto o tengamos alguna situación de emergencia. Lo que vamos a hacer hincapié hoy, en el día de hoy, es una frenada de emergencia y no tanto una frenada común que puede ser en un semáforo o en una avenida, sino más bien para evitar un riesgo que tenemos en nuestro frente. Cuando tenemos un vehículo con freno convencional, al apretar a fondo el pedal de freno, las ruedas de adelante se van a bloquear y nos van a evitar esta maniobra y esta ventaja que sí tenemos con el ABS, que es poder maniobrar el vehículo con las ruedas bloqueadas, no lo vamos a poder conseguir. Entonces vamos a tratar de ver, en el día de hoy, cómo frenar con un vehículo de forma convencional, en recta y en curva, y cómo frenar con un vehículo con ABS, también en recta y en curva, y vamos a tratar de llevarlo a la práctica. Generalmente cuando se nos cruza algo en el camino, sea en una situación de mucha velocidad, si vengo manejando, lo primero que atinamos a hacer nosotros como conductores, siempre, por más de que tengamos mucha experiencia en la conducción, es apretar el freno a fondo. Si nosotros tenemos un vehículo que tiene freno convencional, lo que va a hacer el vehículo es bloquearse y es allí donde nosotros tenemos que darnos cuenta de soltar el pedal de freno para poder realizar un esquive, ya sea hacia la banquina o por lo menos disminuir, apretando el freno, soltando, apretando, soltando, sin llegar a la instancia de bloqueo que tiene el freno convencional. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un vehículo con freno ABS, no tenemos que dudar ante esta situación, ya que el trabajo que les comenté recién sobre el freno convencional, lo va a hacer el sistema ABS. Entonces, si vamos manejando a una velocidad considerable y se nos cruza un animal o se nos cruza algún imprevisto, no duden, si tienen un vehículo con ABS, en apretar a fondo el pedal de freno, que el trabajo lo va a terminar realizando el propio vehículo. Y siempre, siempre, ante las dos situaciones, no fijar la visión adelante, sino tratar de buscar una vía de escape. Es decir, si yo tengo un freno convencional, apreto el pedal de freno sin llegar al bloqueo, suelto y trato de esquivar el obstáculo que tengo enfrente. Si tengo un freno ABS, apreto a fondo el pedal de freno y maniobrando el volante yo voy a poder esquivar el obstáculo que tengo enfrente. Otra situación muy común que se da es el ingreso a una curva. Hoy vamos a ver en una situación crítica, en un lugar crítico que tiene posadas, donde generalmente la mayoría de los conductores cometen el error de apretar el pedal de freno en el lugar que no corresponde y termina derrapando el vehículo o no disminuyendo la velocidad de manera tal que yo pueda ingresar a una curva de forma correcta y segura, que es lo que estamos buscando. Siempre cuando vamos a ingresar a un sector curvo, lo ideal es disminuir la velocidad en el sector recto que está previo a la curva. Tratar de bajar toda la carga aerodinámica que tiene el vehículo y poder ingresar de forma segura al sector curvo que vamos a tomar, ya sea una rotonda o sea una curva en exceso de velocidad. No tocar el pedal de freno sobre la curva es importantísimo, a excepción de que nosotros veamos que la velocidad ya es mucha. Evitar acelerar en las curvas porque tenemos el mito de que acelerando se puede llegar a tomar mejor el vehículo y se va a agarrar mejor. No, tratemos de frenar siempre previo al ingreso a la curva y una vez ingresada la curva, si no logramos disminuir la velocidad, es lo que nosotros conocemos como frenado controlado. Frenar, soltar, frenar, soltar. Siempre hay que tener en cuenta que previo a salir a una situación de viaje tenemos que tener en cuenta la carga aerodinámica que tenemos dentro del vehículo, es decir, el equipaje que llevamos. Hay mucha gente que lleva equipaje sobre el techo. Tener en cuenta que las distancias de frenado aumentan considerablemente en ese tipo de situaciones. El estado de la calzada, si llueve, si es derripio, si es asfalto en buen estado y sobre todo las condiciones climáticas, si en ese momento está seco o si está mojada la calzada. También tener en cuenta de que las distancias de frenado no se mejoran con un sistema ABS. Tener en cuenta eso, sino que el verdadero objetivo del ABS es poder maniobrar ante una situación de emergencia. La diferencia de frenado no es mucha, pero sí tener en cuenta también el estado de los neumáticos, de los vehículos que estén en buenas condiciones de desgaste, que no estén muy desgastados y que tengan la presión correcta. Esas son todas herramientas que tenemos que tener previo al inicio de un viaje. Mi nombre es Fernando Zacarías y este es el segmento de Educación Vidal de Misiones Online.